Hola chicos, en este video os voy a explicar cómo podéis cancelar la suscripción a Paramount Plus. Así que asegúrese de ver este video hasta el final y vamos a empezar. Así que en primer lugar abrir cualquier navegador preferido y se puede ver que aquí estoy dentro del centro de ayuda de Paramount Plus. Ahora, para cancelar su suscripción Paramount Plus lo que tienes que hacer simplemente abrir una nueva pestaña en su navegador, acceder a la página web de Paramount Plus y asegúrese de que está conectado allí y después de que simplemente haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha y seleccione Cuenta. Ahora desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione Cancelar suscripción en la parte posterior. Tenga en cuenta que si se ha suscrito a Paramount Plus utilizando cualquier otra plataforma como Apple o Android, el procedimiento puede diferir un poco. Ahora para cancelar una suscripción en Apple, abra la configuración y luego tienes que tocar en la bandera de su nombre en la parte superior y seleccione la pestaña de suscripciones y dentro de ella se encuentra la aplicación Paramount. Pulsa en Cancelar y ya está. En Android lo que tienes que hacer simplemente navegar a su tienda de juego, toque en su perfil de cuenta y seleccione Suscripción.